Hoy aprendí lo que vive sin tu querer arriba en mi A que recuerdo de ayer nunca pensé Que me sintieras tú de mi tiempo promedio Que sin ti no puedo vivir Solo si te acuerdas No me sentía más aliento Yo te entiendo en mis brazos No me sentía más aliento No me sentía más aliento Vamos a irse al corazón A que recuerdo de ayer nunca pensé A que recuerdo de ayer nunca pensé Que me sintieras tú de mi tiempo promedio Que me sintieras tú de mi tiempo promedio Que me sintieras tú de mi tiempo promedio En mi街. El palo, el palo, dice el palo 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 El palo, dice el palo El palo, dice el palo